¿Cómo están, señoras? Bienvenidos a un episodio más de La Secta. Me encuentro con el señor Santiago Furcada y yo soy Joel Cano. Bienvenidos a este podcast desde Monterreno, Bolión para el Mundo, criticando a todos como si aquí no nos estuviera llevando la chingada. ¿Cómo están? Así nos gusta. Es el deporte sectario. El que usted es sectario y si no es sectario se va a dar cuenta por qué muchos nos eligen. Tenemos esta manera transversal de ir entre la política, la vida cotidiana, las situaciones, la comida, el cine y un poquito de todo. En realidad todo depende del humor que traemos, las cosas que hemos vivido, si hay tráfico, no hay tráfico, si tenemos hambre, situaciones con nuestra familia, la política, la chingada. Así somos, ¿no? Así somos, así somos. Ahorita abrimos la puerta y vemos esta ciudad utópica que Maynes ayer en el debate presidencial. El debate presidencial. Oye, Maynes presumiendo Monterrey y yo diciendo, oye, hay un vato. Imagínate un vato escuchando el debate presidencial diciendo de que Monterrey, la movilidad y todo. Y el vato tiene tres horas esperando el Ruta 7 y ahí no sé en dónde. Me queda claro, después del segundo debate de ayer que mencionas, que como suele pasar, y esto es para el regio que escucha, pero así es, o sea, no saben ni qué pedo con Nuevo León. Entonces, te demuestra también esto de que, o sea, les vale madre porque saben que no conocen de Nuevo León. Entonces, tú di cualquier cosa. Me recordó cuando Samuel, el actual gobernador, anduvo de gira también en ciertos eventos por el mundo y dijo, vamos a explicarle cómo solucionamos la crisis hídrica y vamos, oye, un desmadre en Nuevo León también de medio ambiente. Pero ¿quién te va a checar en la India, en la cumbre medioambiental de nuevo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y siento que Maynes hizo la misma estrategia. Voy a hablar en el debate. ¿Quién va a saber que me equivoqué el nombre de la presa, que no sé una cosa o la otra, o la electromovilidad, o etcétera, etcétera? Entonces, si tú, esta estrategia de un Maynes, que es el tercero en disputa, ¿tú cómo lo ves a Maynes? Ya entendiendo que es disruptivo, dijo, pues voy a cagar el palo, ¿no? O sea, prefiero ser el personaje simpaticón a, no sé, a otra cosa. Yo creo que, fíjate que ayer no me desagradó. O sea, cuando tomó el micrófono. Es una señal esa. Entonces, el vato empezó a hablar. O sea, creo que fue en tema de... Irónicamente, yo vi el debate por arribita, a veces por radio y todo. Oye, luego llegué a la casa... Por radio, cálmate tú. Sí, güey, pues que ibas manejando y lo escuché por radio, güey. Si se escucha muy antiguo, ya sé, güey. Sí, sí, te mamaste. Pero, oye, llegué a la casa y dije, déjame ver qué están hablando. No vi el inicio. Dije, ¿de qué están hablando? Oye, vi un resumen, vi como tres resúmenes y ninguno ponían a Maynes, güey. O sea, ponían los chingazos entre las señas, pero él no lo ponía. Es que era, haz de cuenta, como están en la colonia y tú sales y están las dos vecinas. Por eso, Naka, ok, narcopolítica. Sí, pinche vieja. Y tú, pedera. Espérame, o sea, era papa. Pa, 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 pa. Y Maynes, bueno, voy a hablar de propuestas. Yo creo que lo que mejor le hizo a Maynes era, mientras estas dos señoras se dan con todo, pues yo voy a decir mis propuestas o me voy a ir con ciertas cosas. Entonces, quedó un mejor sabor de boca de un personaje, que salvo las encuestas que se están pasando de lanza, encuestas pagadas, pues Maynes no sobrepasó a Xochitl. Porque vi cada encuesta que decía, no, ya Maynes sobrepasó a Xochitl. Espérame, como que hay ahí ese tipo de… Sí, búscalos por ahí, ahí están. Ya hay gente festejando. Güey, ponme, ponme, eh, búscalo. ¿Dónde está? No, el debate presidencial sí. No, no, o sea, no la encuesta sobre quién ganó el debate, sino cómo van ahora el, ¿cómo se dice? La percepción del electorado. Sí, sí volvemos a esa, pero vamos a ver si encontramos estas encuestas donde claramente, digo, son encuestas pagadas. Las encuestadoras han sido gran negocio por mucho tiempo. Sí, claro, toda la vida. Por mover resultados. Pero bueno, Maynes empieza el debate prácticamente diciendo, yo soy el vato de los memes. Lo hemos visto en videos, en recorridos, de que sí, suban memes y la juventud y todo esto. No lo hizo mal al momento de que tenía el micrófono y tratar de hablar de, pues digo, propuestas y lo que quiere hacer y todo esto. Propuestas que van a quedar en nada, claramente, porque este vato no va a pasar de que te gusta. ¿Hoy cuánto le das? ¿Alguna vez platicamos de un porcentaje? Hoy está como en el 8%, más o menos. Pero yo creo que yo lo veía en un 5%, yo lo veía en un 8%. O sea, sí ha crecido más de lo que se esperaba, ¿no? Mira, ¿quién está liderando las encuestas? ¿Pero esta es actual? Ok, ¿actual de cuándo? Porque no es de hoy, ¿no? ¿Hoy? Antes del debate. Sí. O sea, tendríamos que buscar una. Vamos a ver la... Bueno, pero hay algunas por ahí dando vueltas, ¿no? Sí, pero es que es complicado que haya encuestas ya de... No, por eso, son las más pagadas y las más maiceadas, ¿no? En este tipo de cosas. Está claro que Jane Bowne va a ser presidenta de México, seguida por Xochitl, tercero por Maynes. Más o menos va por ahí. ¿Tú te acuerdas cuando explicamos aquí a la gente lo que era la teoría de la espiral del silencio, o no? No me acuerdo. Mira, pon cualquier encuesta, si quieres la encuesta, y te voy a explicar algo en base a qué es la teoría... La teoría de la espiral del silencio es como una de las teorías básicas de la comunicación política y de la comunicación en general. ¿Qué es lo que dice? Tú vas a utilizar las encuestas para... Esta teoría es de los 70 y largos. Sí. Que tú vas a utilizar las encuestas para manipular al electorado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Jane Bowne hoy, en esta encuesta X, dice que tiene el 58%. Xochitl, 32% y Maynes, 7%. Tú con esto estás dando a entender de que Xochitl tiene muy pocas posibilidades. Imaginemos que en realidad esta encuesta está pagada. ¿Ok, Joe? O sea, que metieron mucha lana y en realidad Jane Bowne va muy pegadita a Xochitl. Cuando tú la pones con mucha diferencia y tú lees el periódico, tú dices, ah, yo iba a votar a Xochitl, pero me doy cuenta que no va a ganar. Entonces, no, animad. Y te empiezas a desalentar, a desalentar y a desalentar. O iba a votar a Maynes, me doy cuenta que no vale para pura madre, entonces me desaliento. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que en realidad la mayoría de la gente ve la encuesta y se deja manipular por lo que una minoría está decidiendo. Entonces queda una mayoría silenciosa que no vota. ¿Ok? Porque tú crees que como no va a ganar, ¿para qué me voy a las elecciones? ¿Para qué le voy a ganar a Morena? Está imposible. Las encuestas llevan 40 puntos, etcétera, etcétera. Cuando tú vas orientando la opinión pública a través de las encuestas, controlas lo que esa mayoría cree que realmente está pasando. Eso es básico de las encuestas. Así se controla la opinión pública y la vas orientando. Entonces, tú en tu casa, ¿qué le dices a tu mujer? Ah, esto ya está liquidado. O sea, ¿para qué? Si va a ganar. Cuando en realidad no es así. Y te terminas quedando en tu casa o no votando o votando por otro que tú no querrías. Sí, y yo creo que también eso es... ¿Qué tanta gente crees que se baje de incluso no votar? A eso me refiero. Y estos silenciosos que tú dices... La mayoría silenciosa. El morenista que apoyó a López Obrador, pero ahora ya no quiere decir tanto porque sabe que hay golpeteo de sus compas, del trabajo y la chingada. Gente del PRI que dice, oye, pues a mí me gustaría darle otra vez la oportunidad del PRI porque ya vi que el PAN y Morena no lo están haciendo. O sea, yo creo que también es complicado ya abrirte sobre el voto porque también vivimos etapas muy pesadas aquí durante la elección a gobernador con el Bronco, durante la elección a presidente con López Obrador. Nos tocó vivir que la gente se criticaba y se atacaba y nosotros como ciudadanos dices, oye, espérame, güey. O sea, siempre lo hemos manejado. El voto es secreto. Pero en cuanto vamos teniendo opinión y cuando vamos diciendo, oye, espérame, mi candidato va a perder, nos volvemos como... Nos ponemos de cierta forma la camiseta y decir, oye, este conviene por aquí. Yo veo este, ¿no? Pero ¿cuánta gente dice eso? ¿Sabes qué, güey? A mí ya no me importa. Prefiero no. No, Joe, ¿sabes qué pasa también? Y nos pasa a todos. Es que empezamos a que nos dé pena o nos da miedo. ¿Sabes qué? Yo quiero votar por López Obrador, pero si lo digo me van a decir, ah, pinche Chairo, no vale madre. Entonces te empiezas a quedar callado y a quedar por debajo de quienes controlan el voto y este tipo de cosas. Sobre todo con lo que pasó en Argentina, lo que pasa aquí en México, que son momentos muy polarizados de la política. ¿Por qué? Porque Morena ha polarizado. Tan es así que el PRI y el PAN van juntos en la mayoría del país, para que el PRI y el PAN vayan juntos, que es bizarro. O sea, imagínate lo que generó Morena. No estoy hablando ni bien ni mal. Simplemente es una realidad política de este punto. Y el tercero en disputa es Movimiento Ciudadano. Es que lo que ha venido manejando Morena de, oye, son los mismos, el PRIAN. Se hizo canon, así como dicen los huercos. Se hizo canon, carnal. Y ahora pues sí, ahora están ellos ahí. A mí lo que me sorprende es... Pero Morena trabaja con Movimiento Ciudadano. Entonces es igual, ¿no? ¿Tienes recolección, Santiago, de que alguna vez en una encuesta para presidente alguien haya tenido... Porque creo que en presidente no hemos tenido mayoría. Obrador ganó con canto. Treinta y tantos, casi 40%. Sí, no me acuerdo ahora, pero no tuve otra. Pero no fue una gran mayoría. Aquí estamos hablando del 58%. Me cuesta trabajo creer que hay tanta gente que sigue enamorada o que se haya enamorado del morenismo en esta última etapa. Sí, me parece que es la última. Estamos viendo... Va a ganar Sheinbaum, repito. Y van a ser estos seis años. Para mí, mi percepción es como la implosión que podemos ver del morenismo también con ya la dejada. Va a soltar López Obrador a esta cuestión. Y hay mucho que está amarrado. Es decir, por ejemplo, todo el tema de la economía, del dólar, de una volatilidad que está amarrada con ciertas cuestiones para que México funcione y te dé cierta percepción. Acá lo charlamos. ¿Te acuerdas cómo puede ser que el dólar esté en el precio que está? Número uno son las remesas. Número dos, New York. Y dos, tres cosas que, bueno, son un poco aburridas de charlar acá. Lo cierto es que Morena, yo creo que le da para seis años más y bye. Se acabó, Joe, güey. ¿Tú crees que se acabe el sueño, la transformación se acabe con Claudia? Pues decir que se acaba está muy mamón, ¿no? En este sentido, pero yo creo que sí se van a derrumbar muchas cosas que ahora están tratando de amarrar también con un asistencialismo, con los viejitos, con un dinero, con, ¿sabes qué? Te doy seis mil pesos al mes y tenemos este voto. Lo hemos hablado en cosas muy específicas aquí en Nuevo León. Por ejemplo, Guadalupe. Guadalupe se está dando un tiro Morena con Movimiento Ciudadano. El PRI la cagó y PRI y PAN la cagaron, pero entre ellos sí tiene que ver con que Morena da mucha asistencia a los viejos y a la gente mayor, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Una vez que ya le abriste la llave a darle dinero a la gente, decir cualquier panorama que pueda ser, ¿sabes qué? No lo pueden quitar. Y no importa si hoy les dicen, oye, espérame, mira, vamos a sacar esa lana y mínimo te vamos a dar un seguro popular. Un seguro popular, algo que le ha dolido a mucha gente no tener porque ya hay un seguro en México. Pues no es tan fácil, carnal. O sea, es complicado. Entonces, que la gente empiece a entender, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, pues sí me caen cuatro mil pesitos a la quincena yo como viejo, pero si me tengo que ir a la farmacia y al doctor y a todo eso, pues me lo voy a meter, güey. O sea, que la gente empiece a pensar en eso, que empiece a pensar de manera más práctica, va a tomar un tiempo ya que se abre el recurso y la gente está recibiendo lana que de repente digan, ya con este no, ahí creo que es el miedo que le ha servido mucho al morenismo. Pero yo no me he decidido, o sea, yo no lo daría por muerto, porque ahí tienen esa carta de Marcelo Ebrard que todavía está ahí, que sí, que no. Yo creo que una vez... Yo creo que es la... O sea, si tú lo veas a una... O sea, tú dices tú, oye, tienes la que sigue segura, porque tú y yo lo platicamos aquí desde antes que se destaparan. Lo va a ganar Claudia, posiblemente, muy, muy posiblemente lo gane. Entonces, ¿para qué quemabas un cartucho con Marcelo? Mejor decir, sabes, la que sigue, güey, porque va a ser más difícil mantener la 4-A-T después de 12 años que estos seis años que Claudio la va a ganar por pura inercia. Yo creo que sí es posibilidad que este pedo siga y que está bien para que tengan la oposición, la nueva oposición, que ya eso está mezcolando, que tengan suficientes cartas y para seguirle tirando. Sí, no sé, yo tengo mis dudas. Y también tiene que ver con esto que te digo de la economía. El otro día hablábamos, también estaba con unos amigos hablando de la burbuja inmobiliaria o lo que representa Nuevo León, que es como la cuna ahora del lavado de dinero, ¿no? La construcción de edificios, las casas, los precios de las casas, lo que pasa con las plazas comerciales, la inyección que hay y la volatilidad. Es decir, cuando tú ves una burbuja de estas características como pasó en Bogotá y otros lados, es porque, dices, güey, ¿cómo puede haber tanta gente que paga casas de 8 millones de pesos, depas de 12 millones de pesos? Los restaurantes están más caros que en Madrid, en Barcelona, que en Nueva York. Y gente que viaja, me dice, güey, está más caro que en cualquiera de estas ciudades. Tú eres muy viajero en esta parte. Entonces, y hay gente que lo paga, pero después hay muchos edificios y muchas casas y todo esto. Y tiene que ver con la inyección de dinero que no queda muy claro de dónde viene, ¿no? Sí, el hecho de que ahora tengamos una ciudad donde hay departamentos que te cuestan 35 millones de pesos un departamento, y dices tú, ay, cabrón. Pero si hay gente que lo sigue pagando, si el regio se permite, y es que también no siquiera podemos compararlo con una burbuja inmobiliaria que pasó en Estados Unidos, porque incluso aquí la gente pudiente es más, güey. O sea, yo veo que no dependemos tanto. Digo, hay gente que claramente va a sacar un crevito, pero el vato que te compra un departamento de 30 millones de pesos o una casa de 300 metros cuadrados en la carretera que de costar, hace 10 años te costaba 2 millones y medio, ahorita te vale 12. O sea, eso no es un crecimiento responsable de lo que es vivir en Monterrey. Sí, pero realmente no hay tanta gente que puede pagar eso, por eso se utiliza el término este de burbuja, nada más que le metes dinero mal habido, vamos a decirlo así, rentas que se ponen en 120 mil pesos un departamento y este tipo de cosas. Estos depas, por ejemplo, de arboledas y todo, pasaron de 12 millones en preventa a 35, 40, 60, 80 millones de pesos. Entonces, hay algo que no tiene sentido, ¿por qué no te vas a vivir a otro lado? Cada uno vive donde quiere, pero después hay muchos lugares vacíos. Cuando tú estás, yo te digo, buscas locales comerciales, oficinas para rentar, San Pedro y otros lugares, hay muchos lugares que están como carcasas, vacíos, ¿por qué? ¿por qué no se están rentando? En Juárez, Santiago, en Juárez hay esta moda donde, y ahí es donde creo que podemos ver esta burbuja inmobiliaria, lo que platicamos. En Estados Unidos afectó porque obviamente cada vez le hicieron más fácil agarrar un préstamo y con más riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que hubo una descompensación monetaria, hubo la bolsa, le fue a pegar y obviamente los créditos, los intereses se fueron afectados. En Juárez llegaba una familia de Zacatecas o de San Luis y la chingada, oye, aquí hay una casita por 300 mil pesos, ¿cómo ves el crédito? Oye, mamalón, mi propia casa por este dinero chingón. Llegan a Juárez, oye, espérame, me tardo tres horas para salir en camión de aquí. Oye, espérame, tengo una nube, tengo un invierno, ¿cómo se dice? El invierno nuclear, casi creo, con la de Pemex aquí, no me cayéndome. Entonces, la gente acababa abandonando esos créditos, esas casas, ¿Juárez tiene una problemática de casas abandonadas? Sí, te diría que toda la periferia, toda la periferia de Nuevo León, las casas abandonadas tienen por lo menos 15, 20 años, hay 6, 7, 8 desarrolladoras en todas las periferias de Nuevo León y esto para los que se escuchan de otro lado, lo que hicieron fue construir casas a bajo precio y que la gente vaya a vivir ahí y finalmente, nadie te obliga, pero bueno, son opciones que hay, como tú dices, económicas, pero como no está diseñado ni las líneas de camión, ni los hospitales, ni las escuelas, ni todo, finalmente, como mencionas, te queda alejado de todo esto, entonces tú, a medida que va avanzando, estas casas se transforman en nidos de pandilleros, en puntos de venta de droga, en casas, en puntos donde tienen a secuestrados, lo que tú quieras, para todo tipo de, entonces se empiezan a vaciar las colonias y ahí quedan abandonadas, entonces son desarrollos muy irresponsables y tiene que ver, por ejemplo, con el camión y esto que hablábamos ahora, lo de Maines, Maines dice, no, que hay ejemplo de electromovilidad y los camiones, primero, los camiones son a gas, no son eléctricos, así que no es electromovilidad, son a gas los camiones que están, los chinos que trajeron, después de mil camiones que tendrán que estar funcionando, la mayoría, como tiene un enfoque comercial y no realmente pensado en el usuario, pues van por caminos que le conviene a la línea de camión, no a la gente que está esperando un chingo de tiempo, entonces no refuerzan todas las arteriarias congestionadas que hay con el tráfico y con todo esto, entonces son muchas situaciones bastante malas, ¿no? Sí, 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 yo creo que, digo, de lo que podemos agradecer es que sigue estando la Fosfotruck, dándole vuelta a Monterrey, supervisando el pedo, todo el otro. Oye, ahí está estacionada, en todos lados, tú la ves, y ahí está Batman, ¿no? Como le dijo mi amigo. Por un bache no tenemos ese video. Ah, muy bueno. Sí, lo habíamos puesto en algún lado, ¿no? Sí le dio, yo pensé que estaba, no está manipulado ese video, pegó un salto con... No, pues es un bache que nos llevamos todos la Cybertruck. Dijo, ah, cabrón, este no lo conozco. No, ese Elon Musk le saltó ahí como el detector, ¿qué pasó con la Cybertruck que tengo en Nuevo León? Un pinche bache a nivel cráter marciano. Tuvo tan grande el putazo que estaba Elon Musk en su casa, güey, le llegó una notificación de que, ay, cabrón, una Cybertruck le cayó en un... Tipo terremoto, así las cosas, pero sigue naranja la Cybertruck. Llegó la Cybertruck. Yo pensé en un momento que era broma lo del color naranja, pero no, ahí está estacionada, también le tiraron un carro el otro día al Gober porque la dejó estacionada en estos que dicen 15 minutos para estacionar y le valió madre y ahí la dejó. Sí, le vale madre al vato. Placa colgada y todo, ¿no? Creo que es así, pero bueno, vamos a seguir platicando, señores, quédense con nosotros. La política no termina, no termina, estamos hasta junio y quizás un poco más, pero quisiéramos platicar de lo que ha pasado en Nuevo León. Pinches de gente que provoca accidentes buscando algún beneficio en China y este tema de que si tú los dejas, o sea, si no pueden trabajar y casi creo que los tienes que mantener y todo esto, entonces hay montachoques. Pues llegaron los montachoques a Nuevo León, señores. Montachoques. Montachoques. Los montachoques, no montaperros, como lo dicen, montachoques. O sea, montachoques es un güey que choca a propósito. Exacto, sí. ¿Para robarte o para el seguro? ¿Para qué? Sí, no se monta en un choque, sino lo ocasiona. Aquí vemos este carrito que es un Versa, ¿qué es este güey? No sé, algo así. Es un Versita, el transporte universal de los Ubers y luego dices tú, ¿qué pedo? ¿Por qué se está yendo de reversa? Entonces la camioneta que ustedes ven en la parte derecha de su pantalla es una pick-up. Normal, de un güey que vivía ahí. Normal y de repente ve que este idiota se empieza a dar de reversa y dices tú, ¿qué está pasando? La camioneta entiende. Imagínate en tu cabeza en ese momento, este güey me quiere secuestrar, me quiere hacer algo, o sea, no sabes qué está pasando y lo que logramos ver hasta lo que demuestra esta cámara es que este tipo intenta que lo choquen, obviamente de reversa, dar un buen chingazo y luego culparlo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? No sé cuál. ¿Cobrar el seguro? Entonces aquí está este pinche vividor. ¿Cómo se llamará este vato? ¿Y esto es público? ¿Esto salió en todos lados? ¿O qué? Sí, 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 se hizo noticia viral, ahí está, el dueño de este Versa. O sea, el Versa es el montachoque. Se quiso pasar de Versa, así es. Ok, y fue este tipo, de nuevo vemos las imágenes. Entonces imagínate con qué objetivo, güey, allá, o sea, este choque no lo iba a dejar lisiado, no lo iban a mantener. Ahora aquí en México creo que conocemos mucho, Santiago, que dicen que si te llevas a uno, la raza dice, atropellalo, güey, mátalo ya, porque te sale más. O sea, es muy cruel decir eso claramente, pero pues digo, sí, cuidado cuando hay una lesión aquí en México, pero pues esto no lo iban a lograr, güey, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Pagar el deducible? No, y además muy retorcido esto, si tú me dices que vas en una recta o algo y lo buscas, pero te estás dando vuelta atrás, estás pasando por arriba de un board, 11 de la noche, pasas por el costado de la camioneta, acelera el otro vato, qué pedo, güey, o sea. Ahora, ahora la verdad es un idiota el vato, si hubiera parado aquí, donde pasa la camioneta, te metes y ahí te choca, o sea, una puerta o algo, o sea, así es malo, ¿no? Y entonces el vato ahí se ve en el verso de que chocame, güey, o sea, el vato va atrás de la camioneta persiguiéndolo de que no hemos terminado con esto. Me imagino que tendrán estudiado a quién se lo hacen, porque. Pero imagínate, una camioneta así, tú, o sea, tú. No es la camioneta que elegiría para un fraude o ese tipo de cosas, ¿no? Puede bajar cualquiera de esa camionetona y mejor elijo uno parecido, Imagínate, me dice va, monta un choque contra una Hummer. No, 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 como que no. Así que el monta un choque, sí, en Rusia hace unos años hubo muchos casos también de esto, ¿no? Pero ya sabes que los rusos son más directos, ¿no? Para este tipo de cosas, porque mochan. Y los asiáticos, los mismos rusos, los alemanes, han ya hecho costumbre poner una camarita que esté grabando todo el tiempo lo que pasa en el camino, porque pasa cada mamada. Entonces, espero que no tengamos que hacer eso en Monterrey, pero bueno, como estamos importando mames de todos lados, estamos importando haitianos y coreanos, y la chinga, pues importemos ese mame. Lo que nunca he visto, viste de esos típicos reality shows o de Gringolandia, de Discovery, ¿no? De la cámara en el policía. Cosas que pasan, ¿no? Y te muestran el policía cuando frenan en Gringolandia, pasa de todo. Acá nunca, como que quisieron aplicar lo de las cámaras, yo creo que nuestros policías son tan corruptos pasados de lanza que dicen, güey, la cámara no jala con este pedo, ¿no? Es competencia, güey. Yo creo, porque en un momento creo que en San Pedro empezaron a utilizar cámaras y las terminaron quitando, ¿no? Sí, era un tema incluso que como no estaba tipificado pero si no la pagabas no había pedo. Entonces era complicado meterlo a la ley porque claramente era anticonstitucional. Hubo un tiempo en Guadalupe, hubo un tiempo en San Pedro, pero aquí está. Esto es lo que vemos del Montachoques. Denuncian a Montachoques encerradas de Santa Rosa allá por la bonita ciudad de Apodaca donde se puede apreciar como un Isanversa negro circula en reversa buscando el choque con la camioneta. Al momento del choque se baja un sujeto con una llave en mano amenazando con que... ¿Qué dicen? Sí, nomás ponle a mostrar más. Se baja un sujeto con una llave en mano amenazando con que le paguen el golpe y diciendo a la policía de Apodaca que los presuntos responsables vienen alcohólicos cuando es parte de su chantaje. Atento, ok. Y queda la verdad que si vengas pedito, ¿no? Que es tu nombre vieja que vamos a dos cuadras ahorita súbete y te montan un choque, güey. No, qué huevo. Si lo agarras a madrazo, ¿no? Ah, claro, güey. Claro, claro. Además, el policía, yo creo que el policía estará de acuerdo con el tránsito, pero bueno, que nos cuenten, tenemos ustedes sectarios que son usuarios de autos o todo, si han tenido una situación de estas, ¿no? Después las más graves ya que pasan, ah, lo que pasó en la carretera hay que hablar, güey, que se dispararon con todo, también todas las flores de las carreteras están muy, cuando te ponían cosas en las llantas para que ponches, esto pasa mucho en Estado de México sobre todo, para que ponches y ahí te roban y estas situaciones. ¿Qué tienes por ahí? Quería platicar, digo, vamos a hacer un cambio de banda muy gacho con el... A ver, sectario, Hace poquito salió, no sé si tú lo has visto, me imagino que has tenido oportunidad, es uno de los grandes eventos y tragedias en Estados Unidos, el asesinato de John F. Kennedy, ¿sí lo viste? ¿Has visto las imágenes remasterizadas, güey? Güey, te mamas con él, pensé, me ibas a hablar de algo nuevo, güey. No, güey, es que... Pinche asesinato de Kennedy, ¿quién no sabe el asesinato de Kennedy? Pero te lo juro que le ves la tapa de los sesos. Ah, no mames. Sale la oreja volando, güey, y la señora la agarra, güey, observa cómo se va a ver ahí, güey. La peluca. Ajá. ¡Pum! Mira la cabeza. Ah, mira. Mira la cabeza de los sesos. La señora lo que agarra es la oreja, güey. Mucho tiempo se dijo, ¿qué es lo que agarra ella? Agarra una bala, ¿qué es lo que pasa? Quiero que veas a esta persona aquí enfrente, nos vamos a poner conspiranoicos. Supuestamente... Ah, es que aquí no se ve el cortejo, güey. Hay un cortejo adelante donde antes de ese balazo a la chompa, Kennedy parece como que se queja de algo y la señora, la primera dama voltea a verlo y se dice que hubo un balazo en el que hay un balazo como que de enfrente desde antes. Mira, pero antes del balazo tú te fijas que ahí hay algo. Te fijas, ahí antes del balazo. Entonces se dice que una persona al frente hizo, volteó y le tira. No sé si logremos sacarlo ahí, pero solamente los detalles gráficos de lo que es este asesinato pasó en Dallas, Texas. Harvey Lee Oswald siempre ha sido mencionado. Sí, no, no, no. Después entraría todo tipo de situaciones. ¿Tú te la crees esa? ¿Te la crees esa? Para mí siempre estos asesinatos de alto impacto tienen un nivel de planeación como pasa con la cuestión de Colosio que se me hace muy raro quedarme con teorías tan básicas. Ahí está la oreja. Y ahí va la mujer que busca la oreja. No había visto esto. Este es nuevo entonces, esta versión remasterizada. La teoría más pesada, la teoría más grande de por qué asesinaron a Kennedy y quién fue. Se dice que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos porque el señor Kennedy quería disolver la Reserva Federal, los bancos. O sea, que el dinero del pueblo fuera del pueblo. Kennedy quiso meter mano ahí y pues vino la voladora. La máxima de toda la vida, Joe, en casi todas las situaciones los gobiernos tienen que ver cuando el gobierno te baja el pulgar, mamaste. Así debería decir una calcomanía. Te baja el pulgar, mamaste, no hay manera, entonces no importa quién sea, sabes que este muchacho no está funcionando. Este muchacho dejó de ser funcional para algunas cosas. Colosio en su momento, con todo respeto, pero también hay cosas que dejan de funcionar o no saben cómo utilizarte, pues el gobierno. Por eso el gobierno está por arriba del narco, por eso toda esta discusión que hay sobre López Obrador, los cárteles y todo lo que está pasando en su momento también. Con Calderón, con el presidente que tú quieras, ¿no? Y quién tiene ahí de organismo de seguridad para controlar o para tener relación con el narco, te suben, te bajan el pulgar con los marinos, con el ejército, con quien tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Los gringos ahí trataron de, como también estaban pasando por estas etapas de oscurantismo, o sea, Estados Unidos pasó a los 20, en los 30, se estaba en la depresión y todo este pedo, ¿no? Pero quisieron arropar la moneda diciendo es un banco federal, oye, y esta bill, el bill que hicieron para tener que privatizar la moneda y que ahora los intereses y todo eso pedo lo manejaran los bancos, lo firmaron en una Navidad, Santiago, una Navidad, hace 24, 25, para que nadie se diera cuenta y de repente el 26 ya estaba firmado el pedo, nadie se dio cuenta, ya estaba hecho y se vendió, dice que ahí, claro, es los inicios del capitalismo fuerte en Estados Unidos y la potencia que es ahora, pero se cedió el derecho y que la gente y el mismo gobierno tenga un decir en los intereses y ahora, pues obviamente, ya es una política económica que se replicó en todo el mundo, pero bueno, hubo ese tema de que lo hayan matado con unos intereses, porque digo, ¿quién más podría haber matado a un presidente? Alta distancia con esa, un francotirador con todo lo que representa un presidente de los Estados Unidos, comparado con otros presidentes, vamos a pensar de esta manera, claro que hay muchos intereses de por medio y cuando nunca se resuelve y porque te ponen 20 teorías del complot y porque todo, como si en las Torres Gemelas tienes 200 teorías que te dicen que hasta se derrumbaron las torres, que las derrumbaron con dinamita y con no sé qué tipo de corrosivo para las vigas y todo esto, imagínate para un asesinato de esta escala a uno de los personajes, la semana pasada hablábamos de Kennedy, de que fue partícipe de estos primeros debates televisivos donde le da una paliza a Nixon porque Nixon se veía viejo, jodido y tenía una manera esquiva de hablar a la cámara y este se veía bronceadito, joven, con un lenguaje muy coloquial y se lo mete totalmente a Nixon en estas cuestiones. Una vez que sale Kennedy se queda Johnson para llenar el puesto de Kennedy y este Johnson firma un tratado donde la moneda, el dólar ya no está atado al oro que eso es uno de los, antes estaba la tránsula, entonces le da más, llama más fuego a esta teoría de conspiración. Digo, a veces pensamos de que no, güey, está muy loca esa, pero esta de Kennedy está especial. Después hubo Robert Kennedy también hubo un intento así, no, pues también lo matan, ¿no? para los Kennedy, para los Kennedy les ha ido mal. Esa cuestión se llamaba en economía patrón oro que tenía que ver con la paridad y Bretton Woods es ahí, lo pueden buscar y pueden leer eso si quieren en Wikipedia para no clavarse, pero ahí está y estamos viendo las imágenes que para ese momento, claro, no para nuestra tecnología de ahora, pero ver en esa tecnología como estaba este güey joven peinado de esta manera y ciertas características pues te daba otro sex appeal, ¿no? para el muchacho que luego estaría con Marilyn Monroe y etcétera, en este tipo de cuestiones. ¿Sabes qué me acordé de ahora? Totalmente random, una película que vi ayer te la recomiendo, sí, está fuerte, no la voy a spoilear, Garra de hierro, ¿la viste o no? Garra de hierro. No. ¿Ustedes la vieron? ¿Cómo está? ¿Te gustó? Está güey, a la madre, ponme ahí el póster de esta película que vas a ver. ¿De qué se trata? La neta no ve ninguno, mándame el WhatsApp de Ale en este momento, mándamelo. Ale, sí, Santi, qué onda cabrona, sí, te quiero mucho, escúchame. ¿Cómo que cabrona güey? Sí, así es, así somos los argentinos, somos guayos. Garra de hierro. Escúchame, escúchame, quiero que veas esta película con Joe hoy a la noche, sí, sí, pídele la pizza que le gusta, esa de champiñones y que vean por favor esta película, gracias, bye. Ahí está, Garra de hierro. Hijos y hermanos campeones. hazme caso. Ok. Mírala, una vez. ¿Es de lucha libre? Sí, pero pasan muchas situaciones. No la puedo espoilear en nada, es una familia para muchos de las familias más famosas que ha habido en la lucha libre. Lástima, hoy no vino nuestro productor general, no está por ahí, no. Entonces, mírala. Ok. Sobre una familia en la lucha libre, el que inicia todo es el papá, un luchador de otra época, que luego le va heredando la pasión por la lucha a sus hijos que de diferentes lugares van llegando para ser luchadores. Ok. En el camino al título mundial, que era lo que desvelaba al papá y este tipo de cuestiones, pasan muchas cosas y es una película, para mí, interesante, un mensaje, está fuerte, está buena, está buena. Entonces, recomendación sectaria, ¿te parece show? Me parece perfecto. Ahí, garra de hierro, pueden ver en pareja, realmente su pareja se va a quedar dormida, usted termine la de ver, sí, y bueno, parte de. Ahí está, señores, seguimos con la, lo que nos trae Monterrey, Carla Panini, también, Carla Panini, exportamos, mame, con Carla Panini. Está todavía Carla Panini. Pues resulta que unas morras allá de esas virales, de esas que tú dices tú, ¿quién es esta morra, güey? Tienes chiste, y luego, 72 millones de seguidos, eres una más vecina. Entonces, estas morras agarraron el caso de Carla Panini, de las lavanderas, y se pusieron a platicar. A ver, pon nada más un poco en contexto lo de Carla Panini, tú que eres más conocedor de eso. Híjole, es que está duro. Bueno, pero más o menos para entender. Bueno, Carla Panini, ¿y cómo se llama la otra? Carla Luna. Carla Luna, eran las dos Carlas. Descanse en paz, ¿no? Carla Luna. Depende a qué quieres, a qué Carla quieras más. Pero bueno, eran dos Carlas que tienen un personaje que se llama las lavanderas. Estamos mansplaining las lavanderas, ¿no? Pero para la gente que no sepa, ¿no? Eran las lavanderas y resulta que hubo ahí unos triángulos amorosos que no me toca corresponder ni tocarlos ni decirles. Pero bueno, el caso es de que la gente ve muy traicionera a Carla Panini, Carla Luna fallece, pierde una batalla contra el cáncer, un tema, entonces, obviamente, que aporta un tema emocional a este pinche embrollo. Pero Carla Panini dice, güey, mira a mí, yo en la calle, yo ando en la calle. De hecho, hace ratito vi un podcast que también tienen un podcast. Güey, a mí en la calle no me enfrentan. En las redes sociales en Valentón, en lo que hemos platicado, ¿no? Pero platica de esto y ahora resulta pues que ya hay también el chisme de Carla Panini en lenguaje de señas. Ya también salió. Están hablando con la señora que habla extraterrestre para que también mande mensajes. ¿Cuál fue la situación? O sea, Carla Panini se casa con el novio de Carla Luna. Sí. Y al parecer había una relación previa, no sé, desde antes, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es la chica, esta es la chica viral. Encárgate, ponme inglés, ponme inglés, Joe, encárgate, por favor. pero... ¿Qué está diciendo? Está platicando de lo que se trata las lavanderas, obviamente que tienen un DJ ahí en unas tinas y la chingada que hace música y sonido, efectos y empieza con ellas tratando de lavar ropa. Nunca llegan a lavar la ropa, obviamente están buscando excusas, están distraídas, hablan la chingada, cultura pop y empiezan ahí a tocar varios temas. Bueno, el caso es que esta morra que se llama Stephanie Soit tiene un podcast que se llama, ¿cómo? Ah, tiene muchos seguidores, muchos seguidores. Sí, tiene este tipo, o no podcast, pero este tipo de contenido, ¿no? O sea, solamente me parece muy bizarro que ahorita se esté viralizando. Pero termina hablando de la situación entre ellas. Sí, sí, sí. Ok. Por ocho años el mejor show, uno de los mejores shows en México. Claro, da todo el contexto. más chistoso, ¿no? Ahora, claro, lo que tiene de llamativo esto, perdón, show, es que, perdón, ¿esta chica es de Japón, China o es americana? O sea, esta es gringa. Ah, es gringa, ok. Perdón por la confusión, pero tú sabes, ¿no? Y qué, se vuelve a ser viral con un público nuevo youtubero que no conocía esto y me imagino que le cae una lluvia de mierda, ¿no? a esta chava ahora nueva en esta situación. Rain of shit, ahora en inglés, cabrón, ahora en inglés, gringos que no sabían, güey, ya te están tirando allá y esta platica de la particularidad de la gente se da cuenta que en uno de sus shows, al parecer, se dan cuenta de estas noticias y sale Cardano a decir, muchas gracias por tanto tiempo estuve en esto, quiero decirles que hoy es el último show de las lavanderas y se retira ya, se mueren las lavanderas como personaje y esto es lo que hace evidente, ¿no? De que como en el show ella le dijo a ambos de que yo ya sé cómo está el pedo y que la madre. Y ella, y aquí va explicando justamente que la forma de haber publicado esto y dicho, yo no le tengo ningún rencor a ella. Ahora veo que le insulta, ¿no? También aquí la youtuber, ¿no? A la mexicana, ¿no? No, yo creo que se refiere más a ella al sentimiento que tuvo Carla Luna al enterarse de todo esto, que es como una cachetada o sea, en el negocio decir hasta aquí se acaba porque me dieron una puñalada a la espalda y esto es lo que esta morra está explicando. O sea, este es un mame en Monterrey, ya lo sabemos mucho tiempo, le voy a mandar a esta morra que platique de Santoy Rivo, ¿le va a explotar la chompa? Ah, no, no, Le mandamos un menú, un menú regiomontano de temas, ¿no? Para que tenga para divertirse. Ahora, ¿cuál es tu conclusión a ti del tema de las carlas? No, o sea, realmente yo solamente siento, carnal, que ellas dos estuvieron rodeadas de mucha gente que sí sabía cómo estaba la cosa y que hacerla mala a Panini solamente porque es la que quedó y todo, o sea, también que, o sea, ahí había otra relación, o sea, hay muchas cosas, carnal, honestamente, yo en el tema personal y eso, pues a mí honestamente no opino, no porque no tenga una opinión, sino porque no me importa, güey, o sea, a mí no me importa si ellas son felices y se cuanearon de mamá ese pedo, sí, a la raza le importa ese pedo, güey, porque pues ves tu vida, tú dices tú, ay, mire, pues esas son ricas y les va con madre, pero la están cuerneando, ay, güey, pues al menos yo no estoy así, tú crees, tú crees, pero esa es la forma de vivir la vida, siempre ver que a alguien que le va bien le están tirando o esa gente debe sentir, ay, güey, pues esa morra tiene dinero y tiene fama y la conocen en la calle y tiene todo esto, pero le están tirando, le puedo tirar yo y con justa razón porque faltó a la moral, digo, tú puedes tener tu desmadre en tu casa con tu familia chingada, pero lo ves a alguien público y tú te dices tú, no, chingue a su madre, al débil le encanta tirarle fuerte. Sí, como que nos gusta sentir de que aunque ellos tienen más, yo en algo soy mejor o me va mejor y tú ya sabes, esa manera que la personalidad tiene de compensar, ¿no? Sí, las cosas que en el fondo es porque uno es pinche inseguro, ¿no? Para la mayoría de las cosas, pero estos casos son muy marcados para todo esto, ¿no? Finalmente, hoy ellos siguieron su vida, ¿no? Con el esposo actual, ¿no? Y tienen su familia, pero igual, el otro día sí, yo vi un fragmento de ella, Carla Panini, que da una explicación en redes sociales y quieras o no, creo que da una explicación donde, güey, esto no me cala, me vale madre, estoy acostumbrado y todo esto. Nosotros que estamos en el medio, aunque mucho te resbale, si es algo que chinga y chinga y chinga, entonces dices en algún momento, güey, ¿cuándo va a parar este pedo, güey? Sí, sí, y te digo, a mí lo que me despierta, Santiago, es nomás la hipocresía del entorno, decir, ¿cómo que hizo que hay, güey? Eran muchos, muchos hasta los apoyaban, para eso, güey, que no mames, eso es solamente, pues digo que ellos al final se van a dar cuenta quiénes son amigos, quiénes no, es complicado ser amigos de alguien con el que haces negocio y claramente, pues digo, negociaban otras cosas que no se decían, pero entonces es un tema que claramente, te digo, ahora ya llegó a Estados Unidos, a Carla Panini le va a seguir llegando hate de algo que pasó hace años, pero bueno, pues es parte de, ella lo dice en su podcast, no sé si lo podemos tener ahí, pero ese güey en la calle, que creo que estaba con unas amigas y que ella estaba ahí en la quinta avenida de la playa, ¿no? De Cancún. De allá sí, allá de la Riviera Maya, esta del Playa del Carmen. Y que gente, una bola de gente, foto y foto y foto y foto y foto y foto. O sea, ¿cuánta de esa gente no la va a decir, ay, miren con esto, pero son gente, pues te admiran, güey, o sea, al final son gente pública y yo creo que a la gente ya debería de olvidársele un poquito todo ese show, pero si quieren seguir sintiéndose mejor, juzgando que alguien famoso se equivocó, la cagó en la verga, pues bueno, ustedes chingarse bien. Las redes están para eso de la chingada, o sea, son para igualar. Para sentirnos mejor, ¿no? Para sentirte mejor, para sentirte que puedes molestar al otro, para sentirte anónimo, para sentirte que puedes a través de las redes insultar y todo esto. Tú y yo lo hemos hablado casi cada capítulo. La transformación o la mutación negativa que sobre todo ha tenido Twitter, güey, a la madre, güey, entre la cantidad de pornografía, esta cuestión de insultos y todo, o sea, ya no hay un control de nada, ¿no? Entonces a mí casi ya no me genera. Es muy raro que yo ya le pique para ver respuestas de algo porque en el medio hay un cagadero de otras cosas, ¿no? Entonces te vas sobre el Twitter original y ya ni siquiera sabes si la cuenta verificada es la correcta. Entonces sí se ha distorsionado, ¿no? Ahora tú ves lo que pasa en Twitter. Tú incluso, ok, si te desconectas tú de este tema de la pornografía, que hay muchas y te desconectas tú de los temas nacionales y te vuelves a redirigir solamente al contenido que usualmente nosotros consumimos, que es el deportivo del Monterrey, que el rompas dijo esto y que la chingada, también no hay gran contenido. O sea, ya cuando lo dejas, o sea, antes Monterrey se distinguía en Twitter porque el contenido de Twitter, Monterrey, Tigre, Rayado, Mame, Local y lo que tú quieras, era muy bueno, güey. Había mucho meme, había mucha interacción. Ahorita ya no, güey. O sea, yo ya no le encuentro diversión a eso. Admiro a la gente que lo sigue haciendo, pero eso sí les puedo decir yo a la gente que está considerando todavía siendo una imagen y todo, váyase de Twitter. O sea, salga de Twitter. Tiene que salir de Twitter, carnal, porque en Twitter es una red social que yo lo veo ya muy flaca, güey, y no es una red social. O sea, por ejemplo, ahorita en cualquier junta institucional de decir, ok, nueve empresas o la chingada, oye, TikTok, Instagram, Facebook, pero Twitter, o sea, las mismas empresas dicen, oye, güey, el Twitter da igual. No, no, que tengas éxito en Twitter no es sinónimo de nada, ¿no? Salvo para ti que a tu tazos llegaste a la televisión. Vamos a tomar el último gran caso de Joel Cano. Yo creo que el último, bueno, a televisión pública abierta para todo, no pública no, abierta a tuitazos. A tuitazos llegamos ahí. A tuitazos los aretes Cartier, ¿eh? También, digo, se siguen haciendo cosas, pero puras cosas dañinas, puras cosas nacas. Sí, como puedo chingar, sí, sí, está naco, naco, naco es la palabra, naco, Un tatuado a la televisión, unos Cartier para un naco que no quiso pagar, ¿verdad? O sea, y la gente lo está aplaudiendo, la gente lo está aplaudiendo y dice, bravo, te chingaste a Cartier, y no fue el único, Santi, hubo varias gente, o sea, Cartier a la misma vez estaba de que, ay, este vato me lo hizo mediático, pero tengo acá estos tres o cuatro güeyes con los que estoy negociando, oye, hermano, te voy a dar esto, el otro, ¿verdad? Para no perderle tanto, pero si este güey, también, ya me los dieron, los dos padres y la chingada, pues obviamente. Sí, salieron varios políticos, en lo que charlamos en el programa pasado, ¿no? Ya hablar, gente más mediática también, Del tema como muy inmoral, ¿no? Carnal, obviamente te estás pasando de lanza, tú sabrás hasta dónde, pero bueno, estamos en época de política, te digo, ayer lo que vimos en el debate, no me suma absolutamente nada, ahora, pensando otra vez en el debate, estoy esperando que sea el debate acá de Monterrey, y todo este de Nuevo León en general, a ver qué es lo que pasa, los debates no sirven para nada, los debates son una casi extensión de las redes actuales de ahora, es para reírte, para ver el vato que habla mal, que se insultan y todo, pero no vas a rescatar una propuesta de un debate político, va simplemente a reforzar ciertas conclusiones que tú tengas de un candidato. Porque esa es la percepción al final, ya no se trata de propuestas, se trata de con quién la gente se queda en la cabeza, de que lo hizo bien, aunque sea pura humo, aunque sea pura mentira, vemos a Xochitl con esta técnica, es decir, en mis redes sociales, para obviamente mandar gente allá, y poder ahí justificar lo que está diciendo, lo que está tirando, y pues vamos a seguir viendo este, ahí está, mira, ¡Xochitl! ¿Qué es eso? ¡Ah, no, no, lo va a agarrar, señores, nárrame, mira, Xochitl le está dando unos putados a Claudia, carnal, la tiene, le va a hacer una quebradora, le hace la doble panocha, y va para abajo, va para abajo, ¡ah, se cayó Claudia, señores! Ahí está Xochitl, Xochitl va a saltar, señores, va a saltar, ¡ah, cayó Beto Villa, señores, ¡ah, Xochitl! ¡Nadie se para, señores! ¡Dale de nuevo, dale de nuevo, dale de nuevo! ¿En qué momento Xochitl tenía la autoestima tan elevada para saltar? Es que Xochitl ahí dice, va, va a quebradora, retuerce el cuello, la va a trepar, le va, le agarra la cabellera, le da una hurracarrana doble, la toma de brazo derecho, le vuelve a agarrar de las orejas, le chupa la oreja, le da abajo donde duele, le huele abajo, se la da, auto huele otra vez, hablan un poquito, pero mira ahora, Xochitl dice, ahí voy a bajar, dice Xochitl. Eso, eso es como una decisión de gobierno, es como una analogía del gobierno. Eso es lo que va a pasar en las elecciones, puede ser mucho por arriba, pero no se cayó sola. O sea, es, Xochitl, esta es la mejor analogía, ganaste las elecciones, como tú dices, y ahora voy a gobernar, ok, ahí voy, se muere. ¿Te imaginas los tobillos de Xochitl cayendo 10 metros de caída libre? ¿Qué tipo de tobillo será el de Xochitl? ¿Asisten del IMSS? De Tamal Borracho. Tamal Borracho. Esos tobillos siempre me llamaron la atención, ¿no? O sea, ¿cómo manejan la circulación? Ahí está Maynes, ¡ah, va entrando Maynes! Hijo de perra, ahí va. Ahí está, mira, ahí está. Naranja, naranja, carajo. Oye, se me parece, wey. Y va Mariana Rodríguez. ¡Ah, está Samuel! No, a ver, muéstrame, muéstrame. Mira, está Samuel, ahí está Samuel. Y ahí está Mariana Rodríguez. ¿Y quién es? O sea, lo hicieron ellos, obviamente. Yo me imagino, wey. Ahí está, ¡Ah! Y entra. Con su tenis fósfor, ¿no? Mira qué buena inversión. Entra Maynes, se ve, acá lo veo con más personalidad, ¿no? En la caricatura que en la realidad, como más violento, ¿no? Sí, sí, sí. Como un poco más de deporte. Ahí va, va avanzando, mira para los dos lados, izquierda y derecha. Y un mascarín. ¿Qué es el mascarín? Un mascarín de naranja. ¡Está naranjísimo! La neta, ese personaje jalaría con madre, ¿no? El mascarín. Está buenísimo. Y va a entrar el mascarín también. ¿Quién le abre la cuerda? Nadie le abre la cuerda. ¿Vaya Puerto Rico apoyando? ¿O qué decís? Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico apoyando a... A Maynes. A Maynes. Se prepara Maynes, entonces va a saltar. Ay, con su pinche, qué habilidad de pelado. Espérame, ¿dónde está mascarín? ¡Vamos, cabrones! ¡A huevo! Maynes. ¡Memes, cabrón! ¡Adelante, sordomudos! Acuérdate que es su comunidad. Los memes son míos, cabrón. ¡Los míos! Sí, cabrón. A huevo, ¿no? Excelente. Pero bueno, como en la realidad, está solo. Pero contra quién va a pelear. Y luego no llegó nadie, güey. Decirlo de que no, pero de la pelea era en otra arena, hermano. Oye, no te invitaron, es en la jaula. O sea, la verdad, es una gran descripción, ¿no? Ahí lo dejaron solo. Entonces, tenemos Xochitl, que salta, y tenemos al señor solo en el ring, en otro ring, más o menos las cosas. Ahí está. Hermoso. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo se llama esa simulación? La raza. Ah, y la raza. ¿Están redes sociales dando vueltas? Sí. Muy bien. Muy bien ahí. Me gusta la gente creativa que tiene tiempo para este tipo de cosas. Oye, gracias a la raza sectaria, muy colaborativa. Ahora después leemos algunos mensajitos. ¿Qué te sigue riendo tú? Sí, no, pues de Terminator. ¡Ay, deja de mentir! Deja de mentir. Ahí está... Ah, que le dijeron, A esta señora. Oye, no pongas carteles. Mientras los demás están hablando. Sí, sí, sí. ¿No? Pero, y todo el tiempo, Xochitl veía como para el costado, ¿no? Sí, eh, narco corrupta. Y se quedaba viéndola como a ver si reaccionaba, ¿no? Y la otra mirando para el frente para no gancharse. Sí, 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 la candidata de las mentiras. Sí, ahí está. Le decía Xochitl. Pero bueno, pobre Xochitl. Ya estarán, o sea, ya en casa ya ustedes tienen definido el voto presidencial. tú que eres mexicano, ¿se dice Xochitl o Xochitl? Pues Xochitl. te permite ambas, yo digo, ¿no? No, te pregunto bien. O sea, para pegarle a la mamá de Xochitl. Fonéticamente debe ser Xochitl. Es que veo en la televisión están los que dicen Xochitl y los que dicen Xochitl. ¿Qué es esto? Ahí está, pues Morena también utilizando los memes de las calacas. Güey, las memes de las calacas no son dañinos, güey. Esa calaca no, o sea, pero bueno, esas calacas chidas están padres, güey. Están chidas. Un verdadero hombre nunca habla mal de Morena. Morena. Pero, ah, por el tema de la Santa Muerte, ¿no? Que en su momento López Obrador habló de la Santa Muerte. A ver, yo no tengo ningún pedo con la Santa Muerte, yo tengo una Santita Muerte. Hay varias, varias niñas blancas y santas, depende el color y todo esto. ¿Qué tiene de malo? O sea, no te deje, no te clave. ¿A ti te molesta una Santa Muerte? Pues no me molesta, pero, o sea, no es algo que... Ah, si te molesta. Es que he conocido raza que sí es creyente de la Santa Muerte, me han platicado historias de tener tipo muñecas, tamaño real. Sí, hay unas muy grandes. tamaño real, tipo de la Santa Muerte. Me han platicado, nunca he estado en este tipo de rituales, pero me decían, no, carnal. O sea, una vez me lo platicaron así como que, no, hombre, güey, este güey hizo esto y esto. Y yo, no, ni qué pedo. Entonces una vez dije, a ver, güey, vente, güey, qué pedo. No, sí, compadre, yo tengo, lo voy a platicar ahorita porque ya se murió. Es la ventaja, ya lo mataron porque no andaba bien. Entonces, pues se unió con la Santa Muerte. No sé si sea un buen camino. A ver, yo no sé si lo subí alguna vez a YouTube. bautizo de la Santa Muerte de Santiago Furcade. Yo no sé si existe en YouTube. Capaz existe. Este vato, Santiago, me platicó que en la madrugada la muerte le hablaba, se levantaba con ella. Ah, bueno, pero. Fumaba, no sé si un purrito, un porrito de mota o un puro, puro así tradicional, así unos coibonas, un trago y se ponía a bailar con la muerte, güey. A mí saber, ponlo. Mira, te voy a mostrar algo. Me platicaba que se ponía a bailar con la muerte y le compraba vestidos diferentes. No, pero eso ahí de todas las religiones. yo sé. No, o sea, gente que tiene esta relación sobre, cómo decirla, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente no me gustaría estar en esa ceremonia, güey. Sí. ¡Eh, mira! ¡Eh, ¿qué pasó?! No, había visto que estaba... Fren ahí, por favor, fren ahí. Observe mi indumentaria. Primero, ¿hace cuántos años fue esto? Ya cuando vemos el tipo de micrófono, la camisa, esto es un vintage total, Joe, para que veas que alguna vez fui flaco también y apuesto, ¿no? Me puse una camisa de Ross, claramente. Claramente, sí, una Liz Claiborne de Ross, muy bien. Y estaba en Ciudad Juárez y encuentro... Oye, no es la misma calaca, Santiago. Sí, pues sí. ¿Te parece, no? Espérame, me dicen, tienes que ir al santuario de la Santa Muerte, el santuario más importante del norte del país. Entonces, aparezco ahí, y esto lo hice después de grabar todo, y me voy y me encuentro con la sacerdotisa de la Santa Muerte y una misa. ¿Tiene volumen esto? Sí. Ponle volumen. Si quieres, a mí no soy importante. Acelérale un poco. Ahí, ahí está. Dale volumen, por favor. ¿No se escucha? Échale... Mira, va a salir la sacerdotisa y todos ahí, van a saludar y todo. Va a bautizar a niños. A la madre. ¿Qué escucha? Ella es la sacerdotisa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra misa a la Santísima Muerte, a nuestra querida niña blanca. Señor, ante tu divina presencia, Señor, ante tu divina presencia, te pido permiso, te pido permiso, para orar, para orar, este Santísimo Rosario, este Santísimo Rosario, en honor a la Santa Muerte, en honor a la Santa Muerte, en la niña blanca, no, 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 déjalo. Fíjate cómo están combinadas. De divina Santa Muerte, llena los corazones de tus fieles, el que graba soy yo, ¿no? En algún momento, creo que muevo para ver quiénes están ahí. A ver, avánzale un poquito. Bienvenidos a nuestra misa negra. Ya sé que te dio cosas. En algún lado tiene que haber. Con hora en esto. Dale más para atrás. Ahí está la cara. Santísima Muerte. La imagen de los niños. La preciosísima Santa Muerte. Ah, entonces no era esta, era otra, pero bueno. Convierta muchas almas. Sí, convierta muchas almas. Amén. Amén. Vos preciosísima y divinísima Santa Muerte. 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 Córtale, porque ya usted se está sugestionando. está bien. Te voy a contar un poquito de todo esto. Ok. Dale pausa. Gracias. Detrás de esto había un cuarto, por ahí tengo una foto, donde había estas, ¿cómo se dicen las? Swastik. No, la pentagrama. Sí, el pentagrama. Y ella te daba una especie de, tú podías ir a una terapia o que te dé una explicación de ciertas cosas, pero se sentía una energía ahí adentro, güey. A la madre, güey. Entonces llegué, estuve ahí. Después viene el bautizo. Esa es la misa y después bautizan a los niños con la Santa Muerte. Pensé que era esto, pero hay otras imágenes por ahí. Entonces, sí, 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 pues sí hay una energía, güey. O sea, finalmente, güey. Cuando estás con gente que crea algo, no importa que, aunque crea en un pinche pedazo de madera, pues güey, sí sientes la sugestión de la gente y la energía que hay detrás, ¿no? Y todas estas niñas blancas o santas muertes o como quieras, cada uno tiene su significado, depende de algunas cosas. Entonces, está, yo lo respeto, pero no me, o sea, no me sugestiona ni mucho menos, si no, no hubiese estado ahí, ¿no? Ahora, está demasiado aderezado con el catolicismo. Es que está combinado, está combinado, está combinado. Todas estas cuestiones entre, es una combinación a veces de, es más, pon si quieres origen de la Santa Muerte para leerlo, entre el culto católico, detalles indígenas, ¿no? ¿de afrocubano el show o no? No, 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 no va por ese lado, es una cuestión más entre indigenismo, ¿no? Y lo que tiene que ver con el catolicismo y cómo se fue combinando con los años desde la colonia y todo este tipo de cosas, pero sí es llamativo, güey, ¿no? Ahora, ¿crees que hay esta percepción también porque los malitos, don Marcos, son muy asiduos? Claro, y porque es una calaca, güey, Del momento que tú ves una calavera, no es muy amistoso, ¿no? Ver una calavera. Si te ponen a Jesús con cuadritos y la chingada y luego sale la calaca, pues nada. No, 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 para nada. Mira, desde principios del siglo XXI el culto se ha vuelto más público comenzando en el 2001. antropólogos, práctica oculta, década de 1940 y fue una práctica oculta hasta principios de la década del 2000, ¿no? Más o menos esto que yo les estaba mencionando. Número creyente de la Santa Muerte ha crecido en las últimas dos décadas. ¿12 millones? Sí. Hoy es bastante de... No, es que está por todos lados. Dale ahí, la historia del culto tiene un largo proceso de evolución. Esto es lo que yo te decía, ¿ves? Conjugando de los distintos elementos de la época prehispánica, o sea, el indigenismo, pasando al catolicismo de la época virreinal, o sea, lo que ya estuvieron todos en la escuela, y cómo luego se va acomodando con el elemento que tú mencionas, la marginación, la delincuencia y la pobreza, ¿no? Entonces, estos elementos de abajo, ¿no? De el dios maya, el inframundo y todos estos puntos terminan como conjugándose para, para esta situación, ¿no? Que tiene que ver con esta niña blanca. Podrías hasta decir que es una religión más mexicana que el mismo catolicismo, ¿no? Prácticamente, porque dices aquí, digo, si nos vamos a orígenes, tenemos aquí un poquito, este azteca, maya, que son obviamente la apreciación de la muerte, y algo que ha sido muy claro, que creemos, bueno, yo al menos así de que apreciar la muerte así como nos ven de afuera. Es que ahí te va mostrando, sí, te están diciendo cómo ya desde otras épocas estaba este tipo de deidades, ¿no? Relacionadas con la muerte y que ocurren en casi todos lados, ¿no? Del planeta en diferentes etapas de los últimos 3.000, 4.000 años para algunas cuestiones. Y aquí también se le pone que la Biblia coloca la muerte como uno de los jinetes del apocalipsis. Se dice que de los cuatro jinetes del apocalipsis van a anunciar el apocalipsis. Cuando se venga, acabaría el mundo a la chingada. Van a saltar. ¿Alguna vez has leído el libro del apocalipsis? Es bastante, te dejas sin dormir, güey. Mira, ¿ves? En la cultura, ahí frenale. Ahí está, Hades. No, frenale. ¿Se te rompió el mouse? ¿Mostro o qué? Ahí está. Cultura maya, cultura azteca, cultura griega, ¿no? Y apocalipsis. Y todos, inframundo, región de los muertos, tienen un nombre, ¿no? El Mictlán es la más famosa, ¿no? Que conocemos también por mucho que se ha leído acá en México. Y luego los dioses que resguardan los inframundos y ahí vas poniendo. Entonces, entonces la muerte siempre tiene una relación muy cercana con el hombre, ¿no? De hecho, Mictlán es lo que supuestamente representan en Cosco, ¿no? Creo que eso es. La región de los muertos. No sé si estoy mal, no sé. Sí, es la zona donde están los muertos. Acá se llama, bueno, ahí está, la región de los muertos. Se maneja un concepto de dualidad en la religión azteca, ¿no? Y este tipo de cosas. La gente que nos está escuchando, nos puede, que conozcan, capaz nos puede dar un poco más de datos en este punto. De esta rama se puede asociar el animismo, esto que decimos prehispánico, y después está todo el elemento, como tú dices, variado al estilo de la santería cubana, que combina la parte, o sea, la santería es lo africano con el catolicismo. Y la parte esta de Santa Muerte es la parte indígena mexicana con el catolicismo, ¿no? Sí, ahora quizás te asuste la gente o con la gente con la brujería de que se matan gallinas y pollos, gatos negros, lo que hemos platicado en Halloween, o sea, en octubre es prácticamente imposible conseguir adoptar un gato negro porque se sabe que se usa para ese tipo de rituales. Pero pues el sacrificio del cordero viene de la Biblia también, o sea, todos estos no son tan rurales, ¿verdad? Porque también la religión católica tiene muchos temas muy antiguos. Pero sí es muy llamativo, yo no soy creyente, pero con el tiempo sí, yo creo en las energías. En su momento estudié todo el culto de la Santa Muerte, lo estudié bastante, te digo, estuve en varios lugares. Cuando estuve en Cuba me metí en mucho tema de santería para estudiarlo, conocerlo y aprenderlo. Y terminé con collares y cosas relacionadas con la santería, que con el tiempo las tiré porque sentí que traían una energía pesada que no me estaban... O sea, así empiezas a sugestionarte. Cuando iba a ir a Haití, Haití que es el país con más vudú y todo en el planeta, también hay un tema... O sea, las energías... Está cabrón, son las energías, o sea, las energías. Cuando está esta relación con ciertas religiones evangélicas o elementos que te dicen, no, es que esto, la gente te curan de cáncer. No, el tema es la energía, ¿no? La sugestión, tu capacidad en tu cabeza para poder mejorar ciertas cosas internas. Finalmente, la mente del ser humano es lo que cambia las cosas. Quien tiene la capacidad de orientar esa energía, pues te manipula como quiere, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar con las religiones? Sí tengo conocidos, uno muy específico que estuvo en cama, ya para irse por la grande, y una conversión a brujería, que el ojo de orula, y me platicó una serie de cosas y cómo su vida cambió a partir de esto y de servir. Obviamente, cuando te lo platica, te lo platica de una forma que no suene como que está loquito y que está haciendo rituales satánicos, ¿verdad? Pero sigue siendo una alternativa a lo que uno usualmente cree. Ahora, yo no soy profeso del cristianismo ni del catolicismo, nada, nada, pero eso sí me intimida un poquito. O sea, como que es demasiado, o sea, me platica de cómo cambió la vida y cómo vio y cómo esto, cómo se levantó de cama después de un diagnóstico, ya casi creo ya te va a llevar la chingada y levantarse eso. O creo que se queda uno con el tema, dices tú, es más mental. Hay mucho, hay mucho, porque, digamos, para quienes creemos que es mucho más mental en este punto que lo sobrenatural. Siempre me voy a, no sé si alguna vez te lo conté, en una de las últimos trabajos especiales que hice para Grupo Milenio, estábamos en una avioneta en la búsqueda del Chapo Guzmán. Yo iba con fuerzas especiales y estaba con la fiscalía de Chihuahua, que era gente con el FBI y todo. Bueno, un cagadero. Entonces, llevamos en una avioneta Guadalupe y Calvo. Guadalupe y Calvo es una de las ciudades del lado de Chihuahua, que es cabecera de lo que es luego el Triángulo Dorado, ¿no? Está después el resto, ¿no? Para, para la parte de. Badiraguato y todas esas cosas. Sí, Badiraguato. Yo llegué en camioneta con esta gente a Badiraguato. Bueno, estaban buscando a este güey. Pero, en Guadalupe y Calvo, cuando llego, tengo, me quedo uno o dos días para ciertas cosas, también como para sentarme, Y que no me den un levantón con algunos temas. Y termino hablando con el alcalde de, de Guadalupe y Calvo. No sé si esto alguna vez lo conté. Y cuando estaba hablando con él, yo noto que tenía unos collares y cosas relacionadas con la santería. La santería tiene unos colores muy específicos y unos collares. Ahí me quedo. Cuando rompo un poco el hielo con él, y ya nos acercamos a la casa para entrevistarlo, le menciono los collares, y me abre una puerta y me muestra todo un altar que tenía de esto. Claro, Triángulo Dorado, situación difícil. Ves todo esto, y uno prejuzga ciertas cuestiones, ¿no? Lo cierto es que hablé muchas cosas con él y todo, pero sí, son elementos que sí te llaman la atención, ¿no? En zonas muy sensibles con este tipo de cosas, que lo primero que uno hace es pensar mal, ¿no? Yo prefiero como quitarme estos prejuicios y digo, o sea, lo tomé más como algo de color. Digo, a ver, güey, ¿no? ¿Por qué sigue esto? Y este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí está. Ah, nuestro amigo C4 Jiménez, es el que publica todo de malandro. Fue de, como, ¿viste los títulos que pone, ¿no? Por fin detienen al malandro. Y este tipo de cosas. Organiza senador del Partido Morena, sacrificio de animales en su patio del Senado Mexicano. Bueno, eso te pasa. Hablando de brujería, hablando de este sacrificio, pues aquí está. El Partido Morena, se dice que en el patio, es un patio del Senado, supuestamente esto, y el morenista Adolfo Gómez Hernández y la presidenta Annalilia Herrera. Ah, Annalilia Herrera trató de cancelar el permiso, pero se hizo esto. ¿Podemos darle play ahí para ver rapidito qué se ve? ¿Tú crees que no nos sancione YouTube? Ok. Así, al cabo la otra. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Bueno, ya salió la primer cabeza de gallina. Ahí le pone unos... ¿Esto fue en el Congreso? ¿Cómo se me perdió esto? No me entiendo. No tengo idea, güey, malditos degenerados. A ver, ¿tú crees, Joe, conociendo tu hermoso país, que esto es más normal? O sea, ¿quiénes somos los menos? ¿Los que nos asombramos por esto o los que lo ven como normal? Siendo sincero. Yo creo que sí. Es que si lo ves en esta perspectiva de, ok, son políticos, ¿por qué están haciendo eso? Oye, pero matar un pollo, vato, todos los pollos que te comes están muertos, güey. De algún lugar se murieron, ¿verdad? No fueron tratados como pollos bonitos. No, y además nacen, le ponen una luz. En dos semanas creces, te matan y te lo comen, ¿no? Sí, sí, este pollo mínimo tuvo de primera fila ser parte de una ceremonia. A lo mejor en la vida de los pollos eso es bueno, güey. Llegar al Congreso no es fácil para un pollo. Claro, ser el elegido. ¿Primer pollo congresista? Sí, es como el pavo que perdonan en Thanksgiving, pero aquí es la gallina y aquí no se perdona, aquí se le mocha la cabeza. Sí, sí, hashtag pollo congresista. Sí, ahora recordemos que la cabeza le quitas a la gallina, le quitas la cabeza y sigue teniendo conciencia. Entonces, la gallina es presencia, su propia, o sea, entonces, pues quizás sea algo, pero es bizarro. Es bizarro ver a un político que están degollando un pollo, digo, los pollos, pues se los comen, así como... Sí, sí, pero no es el lugar, no es el lugar. No es el lugar. No es el lugar y además le meten todo el tipo este de folclore. y aparte, ¿sabes que hubiera preferido que tuvieran algún atuendo? O sea, este vato está con unos tenis Skechers ahí, o sea, no le meten nada, o sea, ponte algo así, unos huarechitos, güey, que se vea que hay raíz indígena, algo que tiene. Skechers como Huichol que te lleva de... Sí, venga a conocer aquí las tradiciones. sí, exacto. Medio raro para este tipo de cosas. Hoy andamos medio místicos, no sé para dónde va este programa, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sectarios, ahí abriste luego el YouTube para ver los mensajes de la gente. también niños, niños degollando peluches, ¿de qué estás hablando, Fernando? ¿Dónde? No sé, no sé, seguimos con gente, ahora ya degollamos gallinas, ahora degollamos peluches y ahora son los niños. No seas así. ¿Dónde degollarán los niños sus peluches? ¿Qué es esto, carnal? ¿En dónde? ¿Uno entrega el peluche degollado o no? No sé, es una analogía. Y nos pusieron en la pauta, oye güey, hablen de los niños jugando a degollar peluches. Ah, no es un albur, ¿no? No, 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 un niño degollando el peluche sí se escucha como que ¿dónde fuiste, compadre? ¿Fuiste a degollar el peluche o qué? Sí, sí, lo vamos a tomar como frase de ahora. No, sí, degollando el peluche. Están llegando a la casa, voy a degollar el peluche. ¡Ay, ¿en qué está pasando? ¡No, ¡un Minion! ¿Por qué un Minion? ¿Esto qué? Como el cártel de Sinaloa. ¡Oh, papayera! ¡Ah, los huevos! ¡Oh, papayera! ¡Oh, ¿Cómo hablan los Minions, güey? Espérame. ¿Qué dicen los Minions, güey? ¿Qué dicen los vatos? ¡Oh, banana! ¡Oh, banana! No, pero espérame, ¿pero esto qué es? Esto es como si fueran gente adulta. Pues esto es como un cabrito, güey, como si estuvieran chingando un borrego y estamos presenciando la tradicional quema de Minion. No, pero yo lo veo más como una analogía de lo que hacen los adultos más feo, ¿no? ¿Simulando? Sí, sí, están simulando, ¿no? Un acto cruel, ¿no? Ah, ¿sí? Y sí, yo creo que sí. ¿Qué música tenía? A ver, dale music. Por favor. Peso pluma. No, no, no. Oye, ¡ay! O sea, imagínate, un cuchillazo en medio de las piernas, no seas así, güey, o sea, no sé qué tengan los Minions. No, no, es que por eso te digo que sí, yo sí me da cosita porque sí lo veo como las cosas que hacen los adultos, ¿no? Y los niños lo están retratando con esta música, con una piñada, con un peluche y todo esto, pero no, no. Síganle poniendo a los niños, síganle poniendo a los niños peso pluma y que el JGL, póngale todo eso, sí, chingue su madre, queremos una comunidad de gente que niños que no se asusten y que las degollaciones, no sé si siga degollaciones, ya inventé una palabra, pero las degolladas de los minions de los peluches, de los peluches, sí, 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 Y esto estuvo en redes sociales, está dando vueltas en Twitter y todo, mira, pero bueno, si nuestro México mágico, obviamente se ve ahí que es una zona rural, ¿no? Y entonces esto lo estamos tomando como un mame o es una apología, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo lo tomarías acá? Pues tú, ¿cómo lo tomarías? Yo lo tomo acá. Tú sí lo ves como una apología o son cuercos divirtiéndose nada más, ¿es un mame sano? A ver si podemos ir a la raíz de esto o en Twitter, a ver si encuentras algo en nuestra investigación que te estamos pidiendo de medio segundo mal hecha, pero bueno, no importa. Es que no sé cómo tomarlo. Ahí está. Así, ah, bueno, el blog del narco, bueno. ¿Quién es nuestra fuente? Sí, vamos con nuestra fuente, la Real Academia Española dice, así juegan los niños cortando y quemando sus peluches al estilo de los carteles mexicanos sucedido en el estado de Michoacuán. ¿Cuál sería el futuro de estos pequeños? A ver, vamos con, me interesan los comentarios. Vamos, sí, vamos a ver. A ver si Twitter nos permite leer un comentario sin viejas en pelotas. Ahí está. En mis años de caguengue, unos chingadasos y se etiquetaban las ganas de estar haciendo pendejadas. La neta, mejor traumado que pendejo. Tremendo cringe. No entiendo por qué el gobierno permite que haya apologías del narcotráfico. O sea, la gente se lo tomó. A ver, dale para abajo. No mientas solo porque no hay forma de que sean mexicanos. Hija. Bueno, ahí puede ser, cabrón. Podrían ser unos filipinos, ¿no? Podrían ser unos morros filipinos. ¿O tú crees que sí sean mexas? ¿Y qué? ¿Y por qué no pueden ser mexas? Cuando piden 10 años de experiencia en el cártel. Qué buen comentario. ¿Qué se espera que sean mayores? Por fin niños sin celulares. No, la gente está cabrón. La gente está... Futuros pollitos de colores, güey. De esos que se mueren de pedo. Está muy buena esa, güey. Ahí está el niño. ¿Ves? Acá no se empiezan a poner cosas de eso, lo que no me gusta de Twitter. ¿Ves? Se empiezan a poner nada que ver. Pero bueno, si esta llama... No me gustó el video. Si da tristeza, ¿no? Un poquito de todo eso. ¿O tú crees que estamos exagerando y que no hay pedo? Pues es que yo creo que también lo vemos... Ah, esa era ya para el sur. Aquí como de Montreux nos preocupa, canal. Pero yo creo que sí. O sea, si seguimos con esta enseñanza, si seguimos prendiendo la radio, si seguimos poniendo el Spotify, entiendo que te guste, entiendo que es mami, entiendo que tú puedes pensar, eh, güey, claramente le estoy cantando al JGL, pero no quiero ser amigo del Chapo. Pero vato, si tú estás idolatrando, si estás viendo, si estás consumiendo y tus hijos lo ven, creo que sí se puede normalizar, güey. Ahora te digo, ese video lo puede ver cualquier niño ya, carnal. O sea, no es como que tú tengas que estar cuidando. Ya está la información aquí, güey. Entonces, pues ahí está la infancia mexicana y vamos con los mensajes. Vamos con los mensajes. Ahora sí, de la discordia. Entonces nos quedamos con esta de Mochete el peluche, ¿no? ¿Cómo era? Sí, ¿Cuál era? No, no sé cuál era, güey. Era algo del peluche. Sí, sí, sí. Hay que nos diga la gente. Dególlame el peluche. ¿Qué es lo que hace cada uno con su peluche? Igual es su vida, ¿no? Mamacito, te voy a, ahorita que llegue, mamacito, te voy a degollar el peluche. No, te falta el chiquita. Chiquita, mamá. Chiquita, mamá. ¿Quién? Sí, sí, sí. O sea, ahorita la gente que me está escuchando así con audífonos, así, mira, fíjense, quiero ver la cara de Mau porque se está excitando con el hilo. ¿Qué onda, chiquito? Ahorita que llegues, ahorita que llegues, papi, te voy a degollar el peluche. Ahí está, güey. ¿Migente? Mira, traes tu huevito con chorizo. ¿Qué dijimos del huevito con chorizo? No sé, güey. ¿Alguna pendejada acostumbrada? Sí, sí, sí. Saludos de Apodaca, ya convenciendo a mis amigos de unirse al par. Ah, ¿qué dijimos? Es que, ¿por qué no eres candidato? Tenemos a Conan, tenemos, ¿por qué no eres candidato tú? Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa con la política, Santiago. Vamos a ver, incluso te digo, el par no es tan descabellado. O sea, yo veo el partido Vida, el partido Eso, el payaso, todo, güey, todo, todo ahí de todos, porque el par no. ¿Te imaginas engarzazada a nosotros dos? Vota el par. Sí, güey. Par de pendejos, par de... Sí, sí, sí. Hay que replantear, hay que replantear el nombre porque nos podemos poner de pechito, ¿eh? Es como Xochitl, Xochitl se llamaba Berta, pero no quería la raza que dijera, ya valió Berta, entonces dijeron, ponle Xochitl. No mames. Sí, pues se llama Berta Xochitl, pero pues Berta te ponía, entonces hay que pensarlo. Ya valió Berta. Ya valió Berta, sí. No lo había pensado de esta manera. Bien puesto para ser miembro del par, espero el próximo martes estén hablando de que empatamos o ganamos con Columbus, rompimos madres en Aguascalientes. Sí, señores, rompimos madres en Aguascalientes, confirmado, así lo anticipamos, saquen las playeras del par. Te digo que el par va creciendo y estamos procediendo para la próxima. A mí me dijeron que yo ya puedo ser candidato, así que voy a ser candidato junto con mi compañero Joel. Dice ahí, saquen las playeras del par. Eh, güey, tenemos como 300 camisetas de la secta. Sí. Trevi todavía las debe. Es más, Trevi ya no está ni en el proyecto. ¿Quiere su camiseta de la secta? Aquí las tenemos en el estudio. Mánden un mensaje si quieren una camiseta de la secta. Le faltó hablar de TikTok del pato enseñando unos tenis que según los niños abandonados en el sueño. Ah, ese no lo vi. Pero Citlaly, sectaria Black, la llevamos en el corazón a Citlaly. Le dimos seguimiento, acuérdate a Citlaly. La visita, que perro oso la visita al perfil, pero sí estoy suscrito al canal de Joe y siempre veo y like sus videos. Saludos. Hoy vamos a ver a Marquinis. Vamos a ver qué hace Marquinis. Vamos a... Hoy en nuestro... Conocimiento de los sectarios Black para la industria restaurantero está a 20 dólares el mínimo en California. Por eso en Tijuana está de la verga encontrar raza que jale con los sueldos de México. Pues imagínate. Está clarísimo. En McDonald's ya el mínimo ya les andan pagando sobre 20 dólares la hora. Pero bueno, vamos rápido entonces a Marquinis que se llama en realidad Marcos Rodríguez. Lo pueden encontrar... No tiene nada en YouTube. Marcos Rodríguez es un... Una MR y un punto. Eso es todo lo que podemos observar de Marcos Rodríguez que se unió... Es un 18 de marzo. ¿Cómo? Del 24. Ya está. Tiene poco. Eres tú seguramente. No, no, no soy yo. Tu cuenta. Ya pusiste tu cuenta. Bueno, saludos para Marcos que existe por nosotros. Saludos a Marcos. Prácticamente se juntó. Ah, pensé que eras tú. No, no, no. Se unió a los sectarios Black gracias a él por apoyar al podcast. Dice Efra, vuelvan a Spotify. Estamos en Spotify, hermano. Marfaker, nos fuimos. Estamos en Spotify. Estábamos previamente como la secta con Joel y Santiago. Ahora somos la secta de Joel y Santiago. Estamos. No, no, no. Ah, la vengo recomendando al revés. Así. Por eso la gente llega a otra lava. Saludos desde García, Coahuila, cabrón. ¿Dónde vives, güey? No, porque García ya llegó a Coahuila, güey. Ya llegó allá, güey. Sí, es lo mismo. Debe ser, paga la luz allá y todo el pedo. Cumbre de Monclova. Muy bien. ¿Qué opinas de la película Guerra Civil que está en cartelera actualmente? ¿La viste o no? No la he visto. Bueno, ponla. ¿Sabes cuál he visto? Empecé ahora Three Body Problem. ¿Ya la viste? Three Body Problem. No, ¿de qué es? Un problema de tres cuerpos, se da cuenta. Se trata de que el mundo se puede acabar y ahí están tratando de encontrar. Estoy ganchadito con los primeros cuatro o cinco episodios. Te voy platicando. Déjame acabar la primera y luego ya la dejo como recomendación. Dale, dale, me gusta. Si alguien ya la vio, platícame si vale la pena seguirle. Ahora, respecto a Guerra Civil, es una película que fue muy taquillera, que todavía queda en los cines, donde una hipotética Guerra Civil en los Estados Unidos y es un equipo de unos corresponsales muy veteranos que deciden cruzar como a lo ancho Estados Unidos para llegar finalmente a Washington donde quieren sus sueños entre estar al presidente en un golpe de Estado que hay un cagadero y pasan una serie de cosas. Del lado periodístico está interesante cómo trabajan los corresponsales. Hay un chingo de cosas que no son, pero una vez que lo veas, si quieres, charlamos algo para no espobiliarlo. ¿Te parece? Ahí está. Pero ahí está Civil War. Entonces, poneme rapidito los memes. Vamos a ver los memes del Discordia. Nos estamos ya casi despidiendo. Santiago, clásico, regio. Los culos no van a la guerra. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. No hay porteros sin excusa, tigres. Tienen un muy buen portero. Oye, vamos a esperar tu contenido el miércoles. Sí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar ya. Aquí saludos a él. Tu amigo Zabalive. Ahí está Zabalive. Cansado del viejo Gran Cañón, visite el nuevo Gran Cañón al sur de Colombia, al norte de Perú y al este del Océano Pacífico. Recuerden, nunca existió un país llamado Ecuador. No sean así. En la guerra contra Ecuador. Oye, Agapito. Ah, le pedimos a Agapito que nos haga un logo. Recuerda. Ya lo tiene por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Avanzamos. Gracias a Javier Rayados que se une a la causa de Agapito López Caste. Sí, muchas gracias. Superman y Clark que enjuntos. Es que claramente se nota. Y bueno, son personajes. Dale para abajo. El regreso del depreñador. ¡Oh, depreñador! ¿Te acuerdas del depreñador? Yo creo de los mejores nombres que hemos puesto en este momento. Fuenahuel, Fuenahuel, el láser de Nahuel. Fuenahuel, Fuenahuel, me encanta, me encanta. El láser de Nahuel, Sancho en el palco de Tigres, claro, todo lo que ha pasado con todo este tipo de cosas. Yo no le tendría miedo a Nahuel, pero esto es loco así. Se ha llevado seis gatos, como once conejos, tres ardillas, cinco paralíticos, once personas en scooter, viejitos en andar. Viejitos tres y varias bicicletas. No, no sean así. ¡Ah, no, el Rompas! Se le metieron ahí el Rompas, por eso... Ojos de láser. Ojos de láser. El famoso Ojos de láser. Ahí estamos. No rayar la penca del maguey. Viene ahí muy bien. Oye, sí, como a Nahuel le han pegado con este tema, ¿no? No te gusta Blink-Wineer y tú. Ahí está Mario Castillejos. Un clásico, ¿no? Sí, porque le dije que el Blink-Wineer esto no está chido, güey. No que no eras casado. Estoy en unión libre, pendeja. Ahí está Siu, el buen Rompas haciendo mame nacional con el bicho, claramente imposible que llegue a Monterrey. Oye, muchos memes. Muchas gracias, Racita. Gracias por todo esto. Gapito, Gapito. Me acordé de esto cuando Joel hablaba de Ginebra, convención. Ginebra Suggestion, sí. Sí, sí, sí. Es convención, pero son sugerencias, güey. Ahí te tratamos como tú quieras. Muy bien ahí. Ahí está. Vamos a seguir. Y luego se quejan porque no les cumplen, dice... No se va, Joel, no se va. Oye, es que todavía en ciertas plataformas digitales, Santiago, cuando anuncian MD sábado... Ahí estás. Todavía salgo ahí como parte de la programación. Bueno, pues no salgo, señores. Por mucho tiempo. Hasta te vi en el estadio, ¿no? Sí, te vi en el estadio. Que salías ahí. Ya la han de haber cambiado. Dije, ya quítame ese güey de ahí. A veces el amor no es tan fuerte, ¿sí? Pues es que este vato dijo, pura madre es que la cargo, ¿no? ¿Saben si aplica en México? Porque más adelante podrá funcionar la iglesia sectaria. A ver, ponle play a eso. Queremos escuchar rápido. ¿Iglesa sectaria? El brother. Ah, la Belpasta. En el año 2018, Motohiro Hisano, un joven japonés de 21 años, estaba cansado de que lo obliguen a trabajar horas extra. Aprovechando que la ley en Japón prohíbe la discriminación en base a ideologías o credos, decidió entonces crear su propia religión llamada M-Tope o Motohiro to People. Uno de sus primeros mandamientos establece que debes negarte a trabajar horas extra porque es obra del mal. Esto le otorgó a Motohiro la posibilidad de no tener que trabajar de más simplemente porque su religión no lo permite. Y esto no es todo. Dentro de las escrituras podemos ver otros mandamientos como podés negarte a ir a una fiesta que no quieras ir porque es una pérdida de tiempo y o plata, negarte a seguir a alguien que te siga en redes sociales que no te beneficie de ninguna forma o negarte a prestarle plata a alguien. Como líder del culto, Motohiro dejó en claro que no quiere que le recen como un dios ni busca ningún tipo de compensación económica. El único objetivo de su religión es darte excusas para que no tengas que hacer las cosas que no quieras hacer. Ahí está. Bueno, si usted quiere unir hacia una religión japonesa a los testigos de Motohiro. Me parece bien. Me parece bien. Bueno, muchas gracias a toda la banda. Gracias por el logo del par. Partido Adolfista Regio. Si a usted le preguntan es Adolfo López Mateos. No tiene nada que ver con gente alemán. Adolfo López Mateos, gran mexicano. Ahí tenemos, mira, diferentes versiones. Partido Adolfista. Este, carnal, te voy a decir que no me gustó, güey. La Cruz. Sí, no, no. Pues te cerro la silla, güey. Parece que lo... O sea, no. No me gustó. Parece como un club de maestros de la sección 50. No, no, no. Ojalá. No, mejor no. Ahí está. Llegamos para acabarnos y que no se te olvide que la secta es regia. Ahí está la señora Lozano gracias a ella. Muy bien. Seguimos con las propuestas para el partido. Ahí está. Mira, así se ve. Estas águilas me gustan, güey. Sí, sí. Tienen un estilo cesariano, ¿no? Así de emperador. Sí, sí, sí. Hay cierto control. Me gustaría una cabeza más como Condorito, ¿no? Porque también... Para aplicar un poquito. Sí, sí, sí. Para que la gente sea más amigable. Y aparte también ahí podemos sacar la mascota para los niños, güey. También. Acuérdate, hay que pensar ya que sigue Condorito, pero así sectario, estaría chido también. ¿Blanco o negro? Sí, sí. No, Condorito era muy racista, güey. Entonces, en lo que he visto nunca... No sé si han visto Condorito, pero ya había negros ahí y Condorito era racista. Sí, Condorito siempre era con viejas muy sexys, ¿no? Y acá... Sí, una sabrosa más empresa. Se la sabrosiaba ahí Condorito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias entonces al par Partido Dolfista Regio que sigue creciendo y va por su registro. Ahí está, señores. Ahí vote por su logo favorito. Pero bueno, señores, esto fue la secta de Joel y Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. No olviden que la mejor forma de llegar y de que este podcast crezca es que ustedes lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus tías. Gracias por formar parte de este podcast que sigue creciendo día con día. Excelente, gracias. Bye, chau. Gracias. Gracias.